El pasado martes 28 de septiembre, el Consejo Universitario de la UCR aprobó un presupuesto para el 2022 cercano a los 330 mil millones de colones. Parte de este monto se empleará para fortalecer el programa de becas de la institución, el cual dispondrá una partida de 35 mil millones, lo que representa casi 5.500 más de lo asignado en el presupuesto 2021. En la situación de pandemia, de depresión del país, donde muchas familias han quedado en una situación bastante deteriorada, se ha hecho necesario fortalecer las becas a los estudiantes de estas familias que se han visto golpeadas por la pandemia. Adicionalmente, para infraestructura y remodelaciones, la universidad dispondrá en el 2022 de más de 4.200 millones que le permitirán la remodelación de las residencias estudiantiles de la CEP, de Rodrigo Facio, y la ejecución de otros proyectos en sedes regionales. En el caso de estas últimas, también recibirán un aumento de un 4,7%, lo que significa que para el próximo año tendrán un total de 47 mil 475 millones. Estamos empeñados en mejorar las condiciones de las sedes regionales, especialmente aquellas que están en los sectores y en los territorios con mayor urgencia de desarrollo, como las zonas costeras. Por otra parte, la partida para equipamiento científico y tecnológico alcanzará casi 8 mil millones para el próximo año. De estos fondos, las sedes regionales recibirán casi 689 millones. En este momento, las autoridades universitarias están a la espera de que este presupuesto sea analizado y cuente con el visto bueno de la Contraloría General de la República. Bueno, ahorita está en estudio por la Contraloría General de la República. Tiene hasta noviembre para hacer la aprobación o alguna objeción que tenga. Y bueno, una vez que esté aprobado por la Contraloría, ya sería para comenzar a aplicar el próximo año.